Hola mi gente para empezar este fic no es mío es de mi amigo Arkham Knigd que me dejo subir su fic para ustedes y cuero que que Den like y se suscriban SFA y vayan al whatpa de mi amigo Arkham Knigd y vean sus obras si les guste uno Izuku además de tener el One for All y este lo pueda controlar hasta el 50% pero solo usa el 20% para no llamar la atención También tendrá otro Kirk pero este nadie lo sabe los únicos que lo saben son el y su madre 2 Izuku no será un manojo de nervios sino tendrá una actitud seria y calculadora siendo más listo que sus compañeros 3 Su nombre de héroe aún seguirá siendo Deku pero mediante pase la historia entenderá que necesitará cambiar no solo su nombre también sus métodos 4 en la historia tendrá varias referencias al juego de Arkham Knigd como en las películas de Batman 5 Izuku pertenecerá a una familia rica pero nadie lo sabe y aunque sea rico siempre le ha gustado vivir como gente normal 6, los alumnos están comenzando su segundo se retira tampoco pasa su pelea contra All for One 7, los villanos que aparecerán a parte de la liga de villanos son el pingüino 2 Karas el acertijo y Edra venenosa el espantapájaro Sarleykin el guasón de preparatoria Y a Yemith aún no se retira tampoco pasa su pelea contra All for One 7, los villanos que aparecerán a parte de la liga de villanos son el pingüino 2 Karas el acertijo y Edra venenosa el espantapájaro Sarleykin el guasón El caballero de Arkham junto a todo su ejército estos serán los villanos que estarán en la historia En una máquina incineradora se encontraba un traje verde con negro y abajo de él se empezaba a encender los sopletes Mientras la puerta se cerraba y poco a poco se empezó a quemar el traje dejando ver el antiguo traje de Izuku Mirorilla alias Deku quemándose hasta las cenizas mientras el fuego cubría por completo el lugar Hasta que dejó mostrar el símbolo que llevara nuestro héroe Así fue como comenzó, así fue como Deku murió cambio de escena ciudad de Musutafu Durante mucho tiempo los villanos han estado en todas partes pero gracias a los héroes la criminalidad ha bajado Pero últimamente todo ha estado en calma pero se que planean algo y estaremos preparados en la ciudad de Musutafu Ya era de noche y estaba empezando a llover Algunos ciudadanos trataban de ocultarse de la lluvia u otros estaban viendo las noticias referentes a los héroes Pero de repente escucharon varias explosiones en distintos lugares más específicos Las cárceles que estaban en Japón fueron destruidas menos la cárcel de mayor seguridad del Tartaros Donde habitan los peores criminales de Japón Todos estaban en pánico hasta que un sonido proveniente de una gran pantalla llamó su atención Vieron atentamente que en la pantalla había algo escrito en letras grandes y solo entraron más en pánico Al leer lo que dice nosotros la liga de villanos hemos declarado la guerra a los héroes Su fin está muy cerca y a todos los habitantes de Japón deberán irse hasta que su nuevo amo les llame que viva all for one En menos de 24 horas las calles de Musutafu se vaciaron y en todas las paradas de autobús y aeropuertos Estaban repletas de gente yéndose de Japón quedando solo a los héroes y a los villanos Y en tan solo en cuestión de horas la criminalidad subió hasta las nubes quedando solo lo peor de lo peor Pero no hemos perdido las esperanzas ya que están los héroes y un joven que nos sacara de este aprieto Deku O más bien Batman cambio de escena Ua todos los héroes de Japón estaban reunidos en uno de los gimnasios más grandes que tiene la Ua Todos estaban planeando una estrategia para tener ventaja sobre los villanos Mientras los alumnos de ambas clases algunos estaban nerviosos pues no pensaban que su segundo año de preparatoria Estarían en una guerra mientras que Izuku solo estaba quieto pensando en todo lo que decían Tratando de hacer su propio plan hasta que fue sacado de sus pensamientos por lo que dijo el director Nezu Damas y caballeros estamos en alerta máxima debemos detener a los villanos antes de que hagan más destrucción Pero pienso no arriesgar a los estudiantes esto es algo que debemos hacer nosotros Opino lo mismo que el director los jóvenes aún no están listos para esto en deabor Solo serían un estorbo solo son unos mocosos sin mucha experiencia nada más los matarían en cuanto ya estén afuera Muchos héroes opinaron lo mismo mientras los alumnos algunos bajaban la cabeza mientras que otros se aguantaban las ganas de gritarles Pero no para Izuku quien a paso firme se dirigió a donde estaba el director Llamando la atención de todos el pecoso ya estaba enfrente de todos con una mirada seria dirigió su vista en deabor Quien se sintió un poco intimidado por esa mirada recordando a alguien que le hizo un infierno en su vida Izuku Ustedes no deberían decidir por nosotros si nosotros estamos aquí Fue para ayudarlos no a quedarnos en la banca y nada más observarlos este también es nuestro hogar Somos candidatos a héroes y es nuestro deber ayudar y proteger Japón así que no pienso quedarme aquí sentado Sin hacer nada yo iré a luchar siéntanse libres de acompañarme El peliverde se fue dejando a todos en silencio no sabían que decir mientras los compañeros de Izuku Estaban con la boca abiertas también sorprendidos por lo que dijo Izuku Nezu llamó la atención de todos y esta vez incluyendo a sus alumnos se fueron de la escuela para ir a proteger la ciudad Mientras en un cuartel secreto se encontraban todos los villanos principales Y la liga de villanos mientras en el centro se encontraba All for One viéndolos a todos con una sonrisa Que no se podía ver gracias a su máscara Afo Mis leales compañeros les agradezco que me hayan seguido hasta el final Y estaré en deuda con ustedes pinguino Si 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 oye no es por ser grosero ni nada pero porque demonios estamos aquí y no haya afuera Afo Todo a su debido tiempo amigo mío ahora solo quiero decirles que la primera fase ya está completa Ahora solo falta que nos diga señores pantapájaros cuando tendrá su nueva toxina Para eliminar de una vez por todas con los héroes espantapájaros Pronto All for One solo necesito algunas cosas más y pronto estará listo dos caras Oigan no quiero ser el obvio aquí pero nos falta uno donde está ese sujeto que contrataste a Afo Ya debería estar aquí guasón A quien le importa jajaja pues a mi si tengo curiosidad quien es este sujeto misterioso Que aún no nos has dicho colega Afo Tranquilos el pronto estará aquí o más bien ya está aquí en el centro de la mesa Acalló un cuchillo que puso alerta a todos viendo en la oscuridad dos luces de color azul fuerte Viéndolos a todos mientras que Afo se levantó y extendiendo sus brazos lo presentó Afo Compañeros les presento al comandante de nuestro ejército con ustedes el caballero de Arkham a pasos firmes Se acercó a todos mostrando su apariencia al hombre identificado como el caballero de Arkham Vio a todos con seriedad aunque eso no se lo veía gracias a su máscara el lugar se puso en un silencio incómodo Que fue roto por uno de ellos acertijo En serio este es el comandante de tu gran ejército Se ve que apenas es un niño eso molesto al comandante así que con voz grave y amenazadora Le hablo al rey de los acertijos Arkham Oye quieres escuchar una adivinanza que es verde le gusta a los acertijos y estará muerto en los próximos 5 segundos si sigue hablando El castaño no dijo nada y solo se mantuvo en silencio hasta que el guasón habló levantando la mano guasón Hoy yo sé la respuesta es el acertijo verdad Arkham solo se fue a una columna recargándose ignorando completamente al guasón Que solo rela por su actitud Afo Ya fue suficiente escuchen desde ahora los únicos que se dirigirán serán hacia mi y al caballero de Arkham Y antes de que terminemos esta reunión Arkham necesito que te lleves a el señor espantapájaros A químicos hace para que pueda terminar con su toxina los demás Causen el caos en Japón y muéstrenles nuestras fuerzas a los inútiles héroes Nadie dijo nada y uno por uno se fue excepto Arkham quien tenía algo que decirle a Afo Quien estaba acompañado de su aprendiz Shigaraki Afo Que sucede Arkham porque sigues aquí Arkham Solo vengo a recordarte nuestro acuerdo All for one recuerda que Aymit debe morir en mis manos Ese fue nuestro trato a cambio de que te dejara usar a mi ejército para acabar con los demás héroes Shigaraki Como osas decir que es tu ejército gusano Es el ejército de mi maestro alguien tan patético como tú No podría liderar tales cosas Arkham Silencio Manolo lo último que verás será mi cuchillo en tu garganta Y all for one recuerda nuestro trato O si no también te mataré a ti El caballero se fue mientras era visto por el pelicereste Quien se rascaba su cuello con mucho enojo mientras Afo solo sonreía Al ver la actitud de su aliado de vuelta con los héroes Shizuku ya tenía su traje de héroe Deku Aunque no le gustaba mucho pero fue un regalo de su madre así que lo usaría con honor hasta el final Estaba brincando por los edificios viendo a su alrededor Notando a un grupo de cinco villanos Que estaban golpeando a un policía así que Fue a ayudarlo dándole una patada en la cara a uno de los villanos Mandándolo lejos los otros fueron contra el peliverde Pero este al tener años de entrenamiento contra taco Contra ellos golpeando a uno en la cara Seguido de una patada en las costillas Para rematar agarró su muñeca y lo tumbó al suelo Rompiéndole la muñeca dos villanos quisieron atacarlo Pero Izuku logró esquivarlos dándoles una doble patada en la cara Para seguido golpear a uno de ellos en el estómago Para inconsciente siguió con los últimos usando todo el oza Enviando una ráfaga de aire quemando lejos a los últimos Y a una vez que lo hizo fue a ayudar al policía Izuku ¿Se encuentra bien oficial? Oficial Gracias chico pero Maldición cuidado Izuku vio hacia atrás Viendo un vehículo militar aproximándose a su posición Así que agarró al policía y dando un gran salto Llegó a un pequeño edificio Mientras el vehículo pasaba de largo Alejándose ellos Mientras que en el edificio Izuku Dejó al policía Mientras este estaba calmándose un poco oficial Esto ya es el fin No podemos con todo ese ejercito Ya perdimos Izuku Cálmese así no ayuda a nadie oficial Como nos vendría bien la ayuda De Batman Izuku al escuchar ese nombre Se dio la vuelta mirando confundido al oficial Izuku Disculpe que fue lo que dijo Oficial Cierto ustedes son de la nueva generación Es obvio que no lo conocen Batman fue un gran héroe el mejor de todos Incluso era mejor que Aymit Tiende a vor sabes por qué Izuku niega El era Kirkles una vez lo escuche decir eso Con el comisionado de policía Jim Gordon Izuku no dijo nada Y se llevó al oficial al departamento de policía Donde estaba el comisionado Gordon Atendiendo unas llamadas Pero se dio cuenta de la presencia del peliverde Así que colgó la llamada Poniendo su atención en el chico Teniendo una pequeña sonrisa Gordon Izuku mi muchacho me alegro de verte Izuku Hola abuelo Gordon me alegro de que estés bien Dime cómo va todo por aquí Gordon De mal en peor no disponemos de hombres suficientes por la evacuación Y la última pista que encontramos para llevarnos hacia All for One Y lograron esquivarnos Izuku Dame los detalles Necesito todo lo que haya Así podré ayudar mejor Gordon Hijo sé que quieres ayudarnos Pero le prometí a tu madre Que te mantendría a salvo de todo esto Izuku Abuelo tú sabes mejor que nadie Que no necesito protección por favor Déjame ayudarte además sabes que aún así lo iba a hacer como sin tu permiso Gordon Suspirando Eres igual a tu padre eso me alegra bien De acuerdo escucha el infeliz de Azo Trajo consigo un gran ejército además de los peores criminales Cash te dará la lista de todos ellos Pero mantente alerta No sabemos lo que están haciendo así que ten mucho cuidado Izuku Eso jare abuelo investigaré todo lo que sea posible Dándose la vuelta Pero antes de que me vaya sabes de un héroe llamado Batman Gordon Se sorprendió un poco por escuchar ese nombre Pero soltó una pequeña risa Y viendo a su nieto le respondió Gordon Así es lo conocí tú también lo conocías Izuku Viéndolo con los ojos abiertos ¿Acaso Batman era mi Gordon? Así es hijo era tu padre y protegió Japón Para que tuvieras un gran futuro Como desearía que el cáncer que tenía no lo haya matado Nos hace falta su presencia Izuku Yo también lo extraño abuelo Pero sé que podré proteger Japón con tu ayuda Y de los demás como él lo hizo una vez Gordon Cuenta con eso Izuku Ahora vete la ciudad nos necesita Viendo como se iba Izuku y sacando su celular Le hablo a alguien Por favor contesta ubicación Estados Unidos Botán Torres Díaz en un gran edificio Se encontraba una mujer pelirroja Escribiendo algo en su computadora Pero dejó de hacerlo cuando escuchó el sonido de su teléfono Y al ver quien era sonrió de lado Y contestó inmediatamente Bárbara Hola papa ¿Qué sucede? Gordon Hola hija Solo llamaba para decirte que ya es la hora Izuku ya lo sabe La habitación se quedó en silencio Cuando escuchó lo último que dijo su padre Estaba sorprendida Pero sacó un pequeño suspiro Y viendo la ventana Viendo la gran ciudad de Gotán Volvió a atender la llamada Bárbara Tarde o temprano lo iba a averiguar Papa era inevitable ¿Y ahora qué hacemos? Gordon ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Dile a Lucius Que tenga todo listo Izuku nos necesita Más que antes Las cosas en Japón Se están poniendo feas Bárbara Por tu tono deduzco Que son malas esta Bien llamaré a los chicos Y tomaremos el avión privado Hacia Japón No pelearán solos esta vez Gordon Sabes muy bien Que su deber es ciudad gótica Solo Dile a Lucius Que mante las cosas Que necesita Izuku Aquí Bárbara Papa Izuku es de la familia Así que Iremos todos juntos Iré preparando las cosas Llamaré cuando estemos ahí Te quiero Y cuídate la pelirroja Colgó la llamada Mientras que Gordon Solo suspiró Por las insistencias De su hija De vuelta con Izuku Este estaba patrullando Las calles de Musutazu Arrestando uno Que otro villano Aunque no le gustaba Admitirlo Estaba cansado Pero no se iba a rendir Pero en un descuido Uno de los villanos Lo atacó Enviándolo lejos Estrechándose Contra una pared Los villanos Iban a atacarlo Pero unas vendas Hielo y explosiones Neutralizaron a los enemigos Esos eran Aizawa Todoroki y Bakugou Aizawa Te distrajiste Midoriya Dime ¿Estás bien? Izuku Me alegro de verlo Sensei Estoy bien solo Fue un pequeño golpe Nada que pueda manejar Todoroki No te esfuerces tanto Midoriya Haz estado luchando Casi toda la noche Izuku Lo se Todoroki Pero necesitaban mi ayuda Así que no tuve otra opción Bakugou Oye nerd mierda Porque no te largas Antes de que sigas Estorbándome Si estás cansado Solo me estorbarías Como siempre Izuku ya cansado De la actitud De su amigo De la infancia A paso Firme se acercó a él Durante su entrenamiento Con su padre Y admit este era Un poco más grande Que el rubio Así que cuando estuvo Cara a cara Bakugou Tuvo que levantar Un poco la mirada Mientras el pecoso Tenía una mirada Sería y fría Dirigiéndole a Bakugou Izuku Escucha idiota La razón por la que estoy Cansado Es porque un imbécil Con problemas de superioridad Y cabrón Con complejos musulmanas No podía hacer bien Su trabajo Porque siempre se la pasa Gritando y quejándose Como un niño Así que Te pido que cierres La puta boca O me aseguraré De que jamás La vuelvas a abrir El rubio no dijo Nada se sentía intimidado Por la mirada Que le daba a Izuku Y solo se mantuvo callado Mientras el peliverde Se alejó de él Pero se dio cuenta Que una de sus piernas Tenía una cortada Así que Se le complicaba Moverse un poco Claro Que esto lo notó El azabache Sacando un pequeño Suspiro de cansancio A Izawa Mi dorilla Escucha Ve con Recoveriguel A que te vea la pierna Pero si no puedes Caminar bien Deja que uno de tus compañeros Te acompañe en Izuku Jaro lo que me diga Sensei Estaré bien por mi cuenta Ustedes vayan a hacer su trabajo Los alcanzo Después los tres Se despidieron del pecoso Y se fueron Mientras que Izuku Se dirigió a la UA Cuando llegó Fue a la enfermería Tocó la puerta Y escuchó un pase Del otro lado Cuando abrió la puerta Vio a la enfermera Atendiendo a uno de sus compañeros Momo Yaoyoroso Izuku Yaoyoroso ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Momo Oh mi dorilla Sal me alegra Verte estoy bien Solo me golpe la cabeza Nada grave Gracias por tu preocupación Pero dime ¿Qué haces aquí? Izuku Tengo la pierna herida Izawa Sensei Me envió aquí Para curarme RG Entonces toma asiento Ya casi acabo Con la chica En un momento Te atiendo Izuku Solo asintió Sentándose en la otra camilla Pasó un rato Y ya Recoveriguel Empezó a tratar al pecoso Y 15 minutos después Ya habla terminado Dejando vendado Al peliver de RG Muy bien chico Ya estás bien Solo no lo muevas Tanto durante una hora Y ya estarás mejor Izuku ¿No me va a pegar Por no tener cuidado? RG Esta vez no te rompiste Algún hueso Así que por esta vez Te salvaste Pero eso si vuelve A lastimarte Y esta vez Te voy a dar un golpe A propósito Podrías cuidar A tu compañera Mientras salgo Un momento El peliver de solo asintió Mientras la ancianita Se iba de la enfermería Dejando solos A los adolescentes Que no dijeron nada Por unos minutos Que fue roto Por Izuku Izuku Dime yaoyoroso ¿Te encuentras mejor? Momo Ya estoy un poco mejor Solo que me duele Un poco la cabeza Cuando me levanto Es algo molesto Izuku Si te entiendo Yo a veces pasaba Por lo mismo Dime que paso Para que estuvieras así Momo Mina Toru Mina Toru Y yo Estábamos haciendo patrullaje Cuando de repente Aparecieron muchos soldados Claro Nos escondimos Para no ser vistas Pero al parecer Si nos escucharon Así que peleamos Contra ellos Lo bueno Es que ganamos Pero uno de ellos Me golpeó en la cabeza Dejándome inconsciente Por lo que me dijo Mina Kirishima Ida y Uraraka Llegaron a tiempo Y eso sería todo Y tú como terminaste así Izuku Bueno estaba patrullando Cuando vio a un grupo De villanos Pelé con ellos Y me distraje Eso aprovecho Uno de ellos Golpeándome en la cara Mandándome lejos Por suerte A Izawa Sensei Todoroki Y Bakugou Llegaron a tiempo Para darme una mano Eso sería todo Momo Cielos Mirorilla San Deberías tener más cuidado Sobre todo en este tipo De situación Izuku Jeje lo siento Pero así soy Yo debo ir Donde me necesitan Ya sabes quiero ser Un gran héroe Momo Ser un gran héroe No significa Que puedas llegar Lastimado de gravedad Debes cuidarte Por ti mismo Por favor Prométeme que te cuidarás Aún recuerdo Sobre lo que ocurrió En el campamento El año pasado Izuku Trataré de cumplir Con mi promesa Ya o lloró su dalo Por hecho Pero me alegro Que te hayas preocupado Por mí Tengo suerte Que una hermosa chica Como tú se preocupe Por mi Momo Sonrojada Lo hago porque eres Mi compañero y mi amigo Además de otras cosas Los dos se vieron Y solo empezaron A reír un poco Mientras en la ciudad De Musutafu Una chica pelivioleta Estaba patrullando Por las calles Cuando vio a un chico Castaño con ropas negras Abriendo una tienda De música La chica Se acercó con cautela Dirigiéndose a la tienda Vio como el chico Buscaba algo Así que levantando Sus hacks Y poniéndose a la defensiva Le habló al chico Quien se asustó Un poco Por la repentina voz Kioca Oye amigo No sé que haces Pero más te vale salir De ahí con cuidado El chico solo se volteó Mientras levantaba las manos Y acercándose a Kioca Hablo un poco nervioso Nervioso Oye tranquila No es lo que parece Solo estaba revisando El lugar Kioca ¿Quién eres? ¿Y por qué estás revisando Este lugar Rick? Me llamo Rick Slayer Y esta es la tienda De mi tío Me pidió que la cuidara Mientras estoy aquí Kioca Creí que todos los civiles Hablan evacuado ya Rick Oh no yo no soy un civil Mira Mostrándole una licencia Soy de Shiketsu Tú eres de la UA ¿No es así? Kioca Lo siento me llamo Kioca Jiro Es un gusto Rick Emocionado Espera Kioca Jiro Tú eres Y al pone ya Dios Soy un gran admirador Tú yo he escuchado Muchas de tus canciones Eres una gran heroína Pero eres la reina del rock Simplemente estoy feliz De conocer a una gran estrecha En el futuro Pero no soy la reina del rock Aún no Pero me alegro De conocer a uno de mis fans Rick Jeje esto es un poco vergonzoso Pero Sacando un pequeño cuaderno Podrías darme tu autógrafo Sé que en el futuro Valdrá más Pero quisiera una de tuyo Actual Kioca Agarrando el cuaderno Jeje de acuerdo Firmándolo y dándoselo Fue un gusto conocerte Pero ya me tengo Que ir cuidado Cuando regreses a tu escuela Rick Lo mismo digo Cuídate Ok Ella solo asintió Mientras se iba Doblo una esquina Desapareciendo de la vista Del castaño Quien dejó de sonreír Y puso una cara seria Mientras se adentraba Otra vez en la tienda Encontrando un pequeño aparato Que vio atentamente Rick sonrió un poco de lado Mientras se iba del lugar Teniendo en su mano Un pequeño detonador Que la activó Y toda la tienda Voló en mil pedazos Mientras el castaño Se quitaba su ropa Mostrando una ropa militar Yéndose del lugar Continuará Gracias por verlo Y espero Les hais gustado El fanfic de mi amigo Arkham Knig Dejaré su app Pad en la descripción